Santander se revela, llegaron hace 500 años, partieron de su España en busca de fortuna algunos, otros para escapar de la general desgracia de su época, pero todos al encuentro de un nuevo mundo de aventuras, poblado de animales imposibles y paraísos de oro, para España era a la América el común refugio de los pobres generosos, tierra de promesas para los empobrecidos vasallos de un poderoso emperador y súbditos de una fe administrada con la mano de hierro de una implacable y despiadada Inquisición. En estas tierras, llamadas de Indias, la vida transcurría plácida y sencilla, tejían las mujeres multicolores prendas para celebrar la fiesta que era su vida, los hombres fuertes por los ejercicios de entrenamiento y por el trabajo de campo, defendían, comerciaban, dibujaban y en sus talleres de orfebrería fabricaban miniaturas en oro. Trataron inútilmente los guanes de convencer a los invasores de regresar a sus tierras y les trajeron joyas de oro a cambio de que dejasen su tierra como antes solía estar, sin mal ni daño, pero sobre todo, sin ellos. El arrogante español respondió, debéis saber, que de ahora en adelante, habréis de tenernos por señores, como a los mayores príncipes del mundo, y que deberéis obedecernos cual vasallos. La guerra fue la respuesta de los nativos. El ejército indígena, disciplinado, como si toda la vida hubiera sido criado para el combate, atacó. Las lanzas, garrotes, arcos, flechas y lanzaderas de macana, las ondas que manejaban hábilmente, su apostura, compás de pies, arrimos y destreza. De otro lado, el ejército español con tan solo cincuenta hombres, seis de ellos jinetes. La pólvora, los perros, los caballos, las corazas de metal y el engaño, marcaron la diferencia en su favor. El cacique Juanita, al verse perdido, tira a la cara de los perseguidores los restos de sus armas, y con desprecio, se arroja al abismo. No, sin entregarle su vida, la pierde. En la memoria de los ignorantes vencedores, quedó para siempre grabado el ejemplo de amor por la libertad, valor desconocido en una Europa sometida y absolutista. De esos actos valientes, en defensa de la libertad, nace un nuevo pueblo, una nueva manera de agradecer y sentir el mundo. Pareciera que el ejemplo de rebeldía, se hubiera revelado en el alma simple de los invasores. Conquistan al castellano con todo e idioma, lo desnudan de la coraza, se mezclan. En los siguientes 500 años, se revela el nuevo espíritu, rebelde e innovador. Sí, fueron los naturales de estas tierras, quienes promovieron la primera huelga de que se tenga noticia, precisamente en los lavaderos de oro del río de su nombre. La población primitiva, muere víctima de la viruela y el cámara. El oro se agota. De contarse por miles, ahora se cuentan por cientos. Los caminos se abren, y llegan ilustradas familias de judíos, moros y mazones, acosados por la Inquisición. Santander es de nuevo el refugio, en donde las ideas y las nuevas gentes, se mezclan. La caña de azúcar, el cacao y el tabaco, fueron en esa época, verdaderos e innovadores cultivos e industrias, florecieron y se expandieron por valles y mesetas. Tributos para los vasallos, ordenó al rey para armar su reino. Y de nuevo la respuesta fue, la rebelión. Galán se levanta, y toda la provincia lo acompaña. El engaño y la traición, son esta vez las armas, que usa con éxito España. Descuartizan al caudillo, y exhiben en jaulas sus miembros. Treinta años después, se levantan Pamplona y Socorro. Lo seguirá luego, Santa Fe de Bogotá. Año de 1810. Año del grito de independencia. Llega la guerra. Se organizan batallones de santandereanos, se arman con 14.200 fusiles comprados a Inglaterra, con dineros de los pueblos de la provincia del Socorro. La nueva invasión española, se hace por tres frentes, Cartagena, Llanos Venezolanos y Quito. En Cartagena, el batallón de Socorranos queda encerrado, y todos pierden la vida. En el oriente, deteniendo la invasión iniciada en los llanos venezolanos, 1.200 santandereanos, pierden la vida en el Parmo de Cachirí. En el sur del país, el último batallón que resistió a los españoles, fue el batallón Socorro. Los sobrevivientes prefirieron lanzarse al crecido río, antes de entregarse al yugo. Se repite multiplicado Guarantá. El ejército patriota, casi exterminado, se despliega a los llanos y organiza el nuevo ejército, cuyo mando asumiría el libertador Simón Bolívar. El éxito patriota en Boyacá, no hubiera sido posible, si los habitantes de Charalá no retrasan a las tropas realistas, que iban en refuerzo de Barreiro. El precio pagado fue inmenso. Charalá fue exterminada. La casi totalidad de sus habitantes, fue masacrada. La provincia del Socorro, hizo un aporte invaluable a la gesta independentista. La república sin privilegios, que soñaron los santandereanos, se concretó a mediados de siglo, cuando el ideario de los liberales, llega al poder. Final del siglo XIX, Santander progresa. Carreteras, ferrocarriles, navegación por el río Magdalena, quina, café, cacao, tabaco y tejidos. Pequeñas rebeliones e insólitas declaraciones de guerra, a la Alemania imperial. En defensa del ideario liberal, se levantan de nuevo los santandereanos, contra la regeneración centralista. La batalla de Palo Negro se pierde, al agotarse la munición. El enemigo, la poseía ilimitadamente. Los restos del ejército de la campaña de Santander, continúan su lucha en Panamá, y renuncian al triunfo sobre las tropas gobernistas, porque descifran la intención de los Estados Unidos de América, de independizar de Colombia a Panamá. Inútil renuncia, y Panamá se pierde. Al tiempo que Rafael Reyes, negocia el precio por la pérdida de Panamá, da la orden de dividir al Gran Santander, para debilitar a una región considerada altamente peligrosa, si se mantiene unida. Nacen dos Santanderes. Ahora, iniciado el siglo XXI, y albergados por la casa del libro total, vamos a contar nuestra historia. Vamos a recuperar y revelar un patrimonio, que está disperso o es desconocido. Estudiaremos el extraño destino que como pueblo, nos ha llevado a sacrificarlo todo, sin casi nada a cambio. En el libro total, Santander, se revela. Frisca Junta.